Cuando yo te vi, ya quería tenerte de nuevo en mis sábanas Junto a mí, tú eres éxtasis Baby, cuando yo te vi, ya quería tenerte de nuevo en mis sábanas Junto a mí, tú eres éxtasis Sabes que ese booty lo quiero para mí Te volviste un piso y eres mi elixir No sé vivir sin ti, solo de eso volverte a sentir Acércate y te quemo, sabes que tú y yo mamita somos fuego En esas sábanas no ruliza el juego Sé que no soy el primero pero deja ser el último el que te apaga el fuego Yeah, yeah, como tú no hay dos Ese revolco no lo olvido, mi amor Un majar de Dios, deja decírtelo Ese culo no lo olvido, no, no Vivo pensando en ti cuando te desvestí Dime, lo vamos a repetir, estas ladies son solo un desliz Baby, cuando yo te vi, ya quería tenerte de nuevo en mis sábanas Enamora a mí, pero ella anda por ahí En lo suyo, yo ando por ahí En lo mío, pero cuando coincidimos, mira, ay Dios mío El cautivante es el sonido de sus gemidos en mi oído Melodía, defecto adictivo y únicamente me siento bendecido Tú modelándome en ropa interior en mis sueños cumplidos Que no me rompe tu marido, que lo haces hilo Y escápate con el raga, no fui más nido Baby, eres para mí, yo soy para ti Desde el día en que Baby, eres para mí, yo soy para ti Desde el día en que Desde el día en que Cuando yo te vi, ya quería tenerte de nuevo en mis sábanas Junto a mí, tú eres éxtasis Baby, cuando yo te vi, ya quería tenerte de nuevo en mis sábanas Junto a mí, tú eres éxtasis Big Ballet Music Una plena más Grandfish Original Furiaman en el área Ya, ya tú sabes Representando al H60 Music Zona Norte Central Me logró un Fitch No, 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 no.